¿Quién tiene hambre? Hola amigos, bienvenidos a mi cocina nuevamente. Díganme una cosa, ¿les gustan las galletas? A mí me encantan y por eso vamos a hacer galletas hoy. Tenemos nuestra harina. Tenemos azúcar. Y tenemos chocolate. No, primero las galletas. Y unos ingredientes más. En nuestro refrigerador. Miremos que tengo en mi nevera. Tenemos mantequilla. Y tenemos huevos. No tenemos leche. Tenemos que ir por leche. Me voy a la tienda por leche. Cristian, Cristian, tenemos hambre. ¿Estás aquí, Cristian? ¿Estás aquí, Cristian? No. ¿Tú lo encontraste? No. ¿Y tú? No. Ay, tengo tanta hambre. Ay, y yo vi unos ingredientes. Chocolate. Mantequilla. Huevos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Galletas. ¡Galletas! ¡Galletas! Y yo pongo la mantequilla. Y los huevos. Revolvemos. Están listos las galletas. Ahora los ponemos en el microondas. ¡Listo! Tic, 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 tic. Ahora esperamos. Creo que ya están listas las galletas. ¿Qué es lo que están haciendo? Ay, Cristian. Lo que pasa es que teníamos hambre. Y pues quisimos preparar las galletas. Ah, sí. Vamos a ver qué galletas prepararon. Esto no son galletas. Vamos a preparar nuevamente las galletas. Pero para las galletas se necesita harina. Y se necesita la leche. Por la cual yo fui a la tienda. Ay, perdón. Nosotros no sabíamos y no utilizamos esos ingredientes. Muchachos, vamos a hacerlo nuevamente. Tenemos nuestra harina. Nuestra mantequilla. Y nuestros huevos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay que romper los huevos? ¿No simplemente agregarlos? Ay, niños. La leche. Ponemos a su guitarra. Y ahora usaremos nuestro rallador. Con este rallador podemos hacer pequeño chocolate. Ahora nos toca revolver. Ahora aplanamos nuestra masa. Ahora lo más importante le podemos dar una forma a nuestras galletas. Yo quiero esta forma. Se parece a un oso. Y yo quiero la oeja. Y yo voy a tomar esta imagen. Recuerda a una amiga. La primera galleta está lista. Ahora tu turno. La segunda galleta está lista. Y ahora la mía. Y la tercera y última está lista. Y ahora nos vamos al horno. ¿El horno? Nosotros lo hicimos en el microondas. Ahora ponemos en el horno a alto fuego. Hay agua. Hagámonos un té. Nuestras galletas están listas. Pero como son muy calientes necesitamos un guante. Oh, nuestro té ya está listo. Amigos míos, las galletas están listas. ¡Guau! ¡Qué galletas tan geniales nos quedaron! ¡Mmm! Y está muy rica. ¡Mmm! Sabor a chocolate. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Mmm! Bueno, ahora disfrutemos de nuestras deliciosas galletas con un buen té. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Disfrútenlas! ¡Chao, amigos!